¿Qué es el primer partido que tenemos de local en este nuevo torneo? No, definitivamente, nosotros hemos recuperado gente que no pudimos tener en la primera jornada, ya está el carnet de Peralta a disposición y pues Edith Lemus que salió de su enfermedad y ya está trabajando, Luis Andrés que salió de su lesión, Ronnie Canté que está evolucionando mejor y pues esperamos el día domingo estar al 100 para poder encarar el encuentro y pues obtener los puntos que necesitamos para poder sumar, va a ser bueno imponernos a líder del grupo y pues hacernos sentir en este nuevo torneo también. Definitivamente para eso estamos trabajando, verdad, para ser consistentes y sólidos a lo largo del torneo, conseguir la mayor cantidad de puntos que se puedan y pues posicionarnos tanto en los primeros lugares del grupo como en la tabla acumulada que va a ser bastante importante, ya para este torneo el campeón obtiene medio boleto y pues queremos luchar para estar metidos en la fiesta grande. No, que venga a apoyar, verdad, que venga a apoyar, que se acerque a la directiva si quiere apoyar al equipo, verdad, es bastante necesario que un equipo tenga unión de parte de todos los sectores, la afición es bastante importante, si no puede venir a estar adentro del estadio, pues que se acerque con la directiva para hacerse presentes económicamente, verdad, que es lo que necesita la institución para poder tener más solidez en todo sentido y pues que las cosas se vayan dando paulatinamente y que todos sintamos el sabor a lo que es apoyar a los canaleros. ¡Gracias!